En primer lugar, la decisión del municipio es continuar con el sistema de policía local y lo que se ha conocido en los últimos días, fundamentalmente a partir de una noticia que aparece en el hielo Clarín, es que dos municipios de la provincia estaban dejando sin efecto, en común acuerdo con el Ministerio de Seguridad, los convenios por los cuales oportunamente se habían adherido al sistema de policía local. Se trata de dos ciudades que venían con alguna dificultad operativa en el funcionamiento de la policía local y con alguna problemática muy marcada en temas de inseguridad. Habían tenido problemas importantes, sobre todo en el caso de Necochea entiendo que había una problemática bastante severa de robo a mano armada, que incluso trasciende por los propios medios de comunicación de la localidad, si ustedes lo miran en algún diario de la propia ciudad lo van a poder verificar a esto. Y eso ha sido un poco el desencadenante de la decisión del municipio de revertir el convenio y dejar sin efecto el sistema de policía local. ¿En estos dos municipios entonces? Son dos decisiones que impulsan directamente los propios municipios, que piden a la provincia no tener más el sistema y que la provincia se haga cargo de la seguridad plena del municipio. O sea que en estos dos casos la policía bonaerense absorbió a la local. Se unifican, digamos, sí. No conozco, digamos, el detalle de cómo se lleva a cabo la implementación de esa medida, pero obviamente la gente que es policía local también es oficial de policía de la provincia, por lo tanto pasará a prestar servicios, digamos, bajo las órdenes de lo que es policía de seguridad. También se hablaba de 33 municipios que habrían adoptado una medida similar. Sí, en realidad eso hay que aclararlo, no es así. Son 33 municipios que tenían originariamente el sistema de policía comunal que se había creado hace ya unos cuantos años atrás para ciudades de hasta 70.000 habitantes. Entonces cuando se abre el sistema de policía comunal se adhieren a la metodología de policía comunal. Luego, cuando en el 2014 aproximadamente se crea policía local, se adhieren al sistema de policía local también. Y entonces estuvieron durante un tiempo conviviendo sistema de policía comunal con sistema de policía local. Dos modalidades que eran bastante similares en su funcionamiento, pero que al crearlas por separado tenían jefaturas independientes, tenían que aportar recursos a las dos, era difícil coordinar, etc. Por lo tanto ahí el ministerio actual, cuando asume el gobierno la gobernadora Vidal y el ministro Ritondo, impulsó, digamos, hay una unificación en esas ciudades chicas de estas dos superintendencias de policía, digamos, más que nada por una cuestión de organización y tener una mejor conducción de la policía en ciudades que son relativamente chicas. Incluso eso contó con el aval de los propios municipios, digamos, en general no generó problemática. Pero no es el caso nuestro, digamos, no es el caso de... ¿Están conformes? Bueno, lo que te iba a comentar, en muchos distritos de la provincia de Buenos Aires hay muy buena recepción, digamos, de la policía local, incluso hasta se puede mencionar el caso de, por ejemplo, Vicente López, gobernada por el intendente Jorge Macri, que ha sido siempre también un defensor, digamos, del sistema de policía local. Nosotros hemos hecho lo mismo, digamos, Mar de Plata, Bahía Blanca, importantes ciudades de la provincia han podido lograr un buen funcionamiento de la policía local en conjunto con el resto de las fuerzas policiales y ese trabajo conjunto y coordinado ha redundado en una mayor seguridad para la población y los vecinos, ¿no? Así que, en el caso nuestro, estamos muy satisfechos, digamos, con la labor de la policía local. Los vecinos también nos lo dicen, no es solamente una presentación nuestra, digamos, es algo que siempre que estamos en contacto con reuniones vecinales, los vecinos destacan la presencia, el profesionalismo de la policía local en todos los barrios de la ciudad, por lo tanto, estamos decididos, digamos, a mantener el sistema y seguir apoyándolo, ¿no? Y qué, a ver, qué es lo que saben respecto de qué pretende la provincia en este sentido. Al principio de la gestión se cuestionó la formación, un poco la capacitación que tenían, entre otros temas. ¿Hoy por hoy se va a respetar esta decisión de los municipios de sostenerla? Sí, un poco el esquema es ese, digamos. Al principio había habido una mirada, diríamos, un poco negativa sobre el sistema de policía local, pero que los municipios nos encargamos de marcar respectivamente, digamos, en qué municipio el sistema funcionaba bien o no funcionaba. Y a partir de eso, el Ministerio también hizo una reevaluación en general de la situación y, digamos, escucha mucho el parecer de los intendentes antes de tomar una decisión de este tipo, ¿no? Gracias. 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 Gracias.